Un saludo para mi gente molinera, me llamo Edinson Rosado y voy a concursar en canción costumbrista con mi canción alusiva al molino, Seudónimos Molineros El molino es un emporio de remoquete y hoy con gusto se los vengo a renombrar Vive el chocho, vive el poncho y vive el ponche como el mano en la misma vecindad un sopollillo, el retor y garcilocos el payota, la marolo y pitorita el maclique, el ñaco, le ritor, pelota el sacite, el cachirulo, el huequimán vive el ola, vive el olo y vive el cojo el chomito, el chomelardo y el bojo vive el guare, guacuero, el corretú vive el monche, coquitos, comprimen y mozo vive el chongo, vive el chengo y vive el cante Churubelo, chancho, chancho, chanchero Viene cajo, que río, chau, escucha Vive el toque, vive el choco y el baril Entonces me digo yo aquí Ya todos tiran a coné Entonces me digo yo aquí Ya todos tiran a coné A quién me pusieron a mí 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 El perrito así me quedé, el perrito así me quedé, el perrito así me quedé, el perrito así me quedé. El morrino es un empollo de remoquete, que con otros de los pichos me engañan, con el timo vive el beillo y vive el toro, el piguino, el perrito y el monchorón, vive el gari, vive el potro, el golondrín, el pollino, vive el oso, el morrocón, vive el toro, vive el ave y vive el puma, vive el chucho con el burro y el mulón, vive el huevo, el pajarito y el rañito, los pavitos son los hijos de la pava, vive el pico, vive el burrito y el congón, vive el mono, el cabreroca y el sanguón, con la macuesta, la perrito y el perro, el higuero, el cochinito y el macón, un canario, el ratoncito y el piraña, en pitingo está la puerca con un siñón, vive el yaya, vive el yeya y vive el yilla, vive el yaya, vivió el yayo y vivió el yuyo, vivió el callo, vivió el calla y vive el puya, el chamaco, la cocoya y el malú, vivió el nene, la nenita y el nenón, la nenuco, el pulgarcito y la mamita, la chiquilla, miguelito y miguelón, el cochinita, chabelona y chabecita, y viochita, josepita y josepita y josepón, hoy se manca con Juanito y con Juanpón, da la chija, ser chijito y la chivona, da la pita, rasbelito y rasbelito, si moncito, vive el canti, vive el yuyo, ya no existe mi moncito, mi monchón, está Juanito, está Juanito y la casconi, pero si la morenita y el loreno, vive el bello, esta la bollo y vive el fao, vive el indio, con la cintia y su casique, vive el rey, vive la reina y la modelo, y el divino, miñorito, que es el juez, vive el puya, esa es puyita y el puyón, es el puya y no la escucha con Juanpucho, del chiquita, carillita y el sillón, Macanazquitos, Pombolitos, Ramuchos, José Lito, la Jocito, el Pejotón, José Dioso, José Marta, José Licampa, José Goyito, José Pancaña, José el Bocón, María Moñito, José Mañoya, Santa Tarranda, el divicio de mi pueblo del Bolí, Molinero, 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 y el Espíritu de Dios está contigo, que ya estamos en la viña del Señor, vive el santo con la bruja y con el caco, con el santo, el diablo rojo, con la cusco, con el ángel, con Dorito, con la virgen, con Piñeco, el negro que cae con Dolón, vive el santo con el santo y vive el sueño, el bequeno, el jefe y el teniente, el malandro con el cabo y el soldado, vive el rango en el suelo y cuantos nardos, la luz delincuintará, que al favor vestirá, que al poder, te bajarún elerald, me crujeron a mí, si de Rusia me querés, me querés que Suciello Entre Peris aquí me querés, entre peris porque 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 me querés, ¡Suscríbete al canal!